Vamos ahora hasta Alex con relación a la movilización que se está dando. Se movilizan docentes, se movilizan médicos en particular. Y esta movilización que exigen los médicos, una equiparación salarial. Alex, contanos. Santiago, y es así cada vez más, están llegando aquí los médicos del país en esta carpa que se armó sobre la calle Paraguayo Independiente. Son médicos que están viniendo desde varios departamentos para sumarse a esta movilización. Se va a realizar en unos cuantos minutos ya un acto central en este lugar. Esto también a la espera de la reunión que mantendría el ministro de Salud con la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para lo que tiene que ver con justamente el análisis del presupuesto de salud. Los médicos están solicitando un incremento del presupuesto de 30 millones de dólares anuales para justamente que se pueda tener esta equiparación salarial y también lo que tiene que ver con la carga horaria. Y así poder ya de una manera ya conseguir esto que están solicitando ya desde hace mucho tiempo. En unos minutos más también se prevé de que una vez que inicia este acto también aguardan que puedan ser convocados por los miembros de esta Cámara justamente aquí en el Congreso para poder hacerles llegar las exigencias que están pidiendo los médicos en la mañana de hoy. Como observamos detrás mío, este es el panorama que se tiene. Ya los médicos están llegando de a pocos, están tomando sus lugares y en minutos más se tiene previsto realizar este acto central donde la doctora González, quien es la presidenta del sindicato, estará haciendo uso de palabra, Santiago. Bueno, gracias señor, muy amable. Hasta luego.